Sigue sonando Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di todo por quererte a mí Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo, mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Y así se baila y así se goza René Condori, Condori Producciones En Buenos Aires, Argentina Saludamos a mis clubes de fans Las Anderritas y sus amorositos Las lindas palomitas y sus celositos Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di todo por quererte a mí Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo, mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Así lo bailan, así lo bailan, así lo gozan Mis clubes de fans En Buenos Aires, las lindas chonitas, sus cariñositos Y la paz, mis lindas palomitas, sus corazoncitos Y la paz, mis lindas chonitas, sus cariñositos Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di todo por quererte a mí Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo, mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Dime si encontraste otro amor Pero mejor que yo, ahora supe y llora Mala mujer, así, así, así nomás Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando